Mañana martes 25 de octubre, Villa Matilde acogerá un nuevo taller puesto en marcha por la Delegación de Asuntos Sociales dentro del programa Venus en Martes. La iniciativa, bajo el nombre de Pues Entonces Emprendo, estará dedicada a apoyar a las mujeres emprendedoras. El novedoso programa organizado por la Delegación de Asuntos Sociales Venus en Martes continúa con sus actividades destinadas a la mujer y a su reconocimiento en la sociedad. En este caso, un nuevo e interesante taller bajo el nombre de Pues Entonces Emprendo se pone en marcha desde esta área. Se trata de un programa que tiene por objetivo ofrecer a nuevas emprendedoras un apoyo específico que contribuya al éxito y fortalecimiento de su proyecto empresarial y vital, dotándoles de herramientas para la adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación, el poder personal, el autoliderazgo, la creación de redes de apoyo, la superación de barreras de género, etc. Desde Asuntos Sociales se anima a participar en este taller totalmente gratuito y sin necesidad de inscribirse, que se llevará a cabo el próximo martes 25 de octubre a partir de las 6 de la tarde en Villa Matilde. Cabe recordar que habrá una última actividad antes de finalizar este programa. Será el 29 de noviembre con un nuevo taller llamado Mi Integridad no se toca, de defensa personal y charla informativa sobre el acoso escolar y la violencia de género.